Bueno, Kime, a ver, vamos a hablar de J.L.O. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se prepara para su próximo papel? ¿Está chica diosa? ¿Malas? ¿En Abogadas del Diablo o no? Bueno, estábamos comentando recién que nos llamaba un poco la atención. Vean ustedes este abdominal. Acá está divina, Dios. No, pará, la foto que compartió ella es esta. Está grabando una peli. ¿No está un poco como inflamado el abdomen? Como si se hubiera puesto una malla, de estas mallas como la que tenía Reina Ford. No es too much, nos preguntamos, ¿no es demasiado? Bueno, tiene que ver... Pero está chato, está inflado. Ah, ¿vos te perturba eso? A mí me parece que es como masculino en algún punto. No, para mí masculino no me molesta. Sino que lo veo como que se le pusieron una malla. Ah, vos me pusieron una malla. Como la que tenía Ricky Ford. Interna, sí. Claro. Ok. No, eso no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que esto tiene que ver con la preparación de un personaje, de una futura película que va a estrenar, hace el personaje de Ramona. Y estuvo entrenando, haciendo pole dance para sacar... Ah, bueno. ...esos tremendos abdominales, justamente. Para la interpretación del personaje, estuvo entrenando pole dance, que dicen que es muy bueno para el físico. Y una película que se estrena en el 2020 y ella ya adelantó eso. Mostró esa foto, dijo, bueno, ya estamos grabando. Mirá acá, también, qué linda. Acá está más linda en esta foto. Bueno, hace poco te acordás que... Ahí, mirá, mirá qué hermoso corte de pelo, como el tuyo, Jimé. Ay, divino. Estás muy cheló, Jimé. Muy cheló, ay, me muero, ojalá. Bueno, hace poco que este hombre... Se casa, ¿no? Sí, el básquetbolista le propuso casamiento. No me acuerdo el nombre del básquetbolista. ¿Te acordás, Baur? No, no me acuerdo. Ahí está. Fue una estrella el básquet en los Estados Unidos. Rodríguez. Ahí está, Rodríguez, gracias. Era fácil. Bueno, Rodríguez que le propuso casamiento hace poco. Ella que hace un tiempito también contó que con Rodríguez habían hecho una dieta de jugos, que, viste, a veces es polémica la dieta de los jugos. Sobre todo porque hay mucho azúcar. Hay que consultar todas las dietas líquidas y eso, siempre a los profesionales. Así que el próximo julio, ahora en julio, va a cumplir 50, J-Lo. Está espectacular. Está bárbara, está bárbara. Bueno, el novio ahí, Rodríguez, que es una estrella del básquet, que le pidió casamiento con un anillo carísimo. Y bueno, J-Lo, que está divina, espléndida, como siempre. Muy bien. Gracias, Jimé. Gracias. Espectacular.